R.N.B. La Voz de Venezuela presenta Aló Presidente, moderado por el feminista Freddy Bersant, director de la Oficina Central de Información. Por primera vez en Venezuela, un presidente de la República conduce su propio programa de opinión y participación popular con el único interés de escuchar el clamor del pueblo. Bienvenido a Radio Nacional de Venezuela y a todas las emisoras del país que en estos momentos se unen a esta señal, Presidente Chávez. Buenos días. Buenos días a todos los retos, buenos días a todo el equipo que hemos estado conformando para llevar la voz, para llevar la verdad, para llevar nuestra... Hace 10 años en los estudios de Radio Nacional de Venezuela comenzó uno de los programas más importantes de la historia del país, el Aló Presidente. Espacio acostumbrado de los días domingos, se ha convertido en la principal tribuna desde la cual el jefe de Estado recorre el país, discutiendo la actualidad nacional y explicando pedagógicamente cada logro y cada reto de la revolución. El programa más visto de la televisión venezolana fue uno de los más odios también cuando solo estaba en radio. Es el que causa más críticas y más comentarios de todos los medios nacionales e internacionales. Es decir, el lunes, parte de la agenda mediática la marca el Aló Presidente. Tu vaso de Aló Presidente. Fidel Castro hablando del Che Guevara. Fidel Castro hablando del mundo, hablando de la revolución, hablando del pasado, del presente y del futuro. Y precisamente en 10 años, en el Aló Presidente han participado numerosas personalidades internacionales como el presidente cubano Fidel Castro, el futbolista argentino Diego Armando Maradona, el presidente nicaragüense Daniel Ortega, el líder boliviano Evo Morales, entre muchos otros. Algo que ha despertado el interés no solo de los venezolanos, sino también de muchas personas en el mundo. Nosotros tenemos reportes del Aló desde Australia hasta cualquier lugar de América Latina. El presidente en esta visita que hizo Argentina estaba en el Calafate y se encuentra con un señor que le dice ¡No me pierdo el Aló Presidente! Sin duda, son muchos los datos curiosos del Aló Presidente en una década. Por ejemplo, el programa más corto de la historia fue el del 23 de mayo de 1999, que solo duró 68 minutos. Mientras que el programa más largo de la historia fue el del 23 de septiembre del año 2007, que tuvo una duración de 8 horas y 16 minutos. No hay programa más visto en Venezuela. No hay programa más oído en Venezuela. No hay programa más largo en Venezuela. Uno de los Aló Presidentes que más marcas ostenta es el realizado desde Isla de Aves, ya que fue el primero realizado para televisión y el primero transmitido vía satélite. Esto sin contar que fue además el más lejano realizado dentro del país, ya que fue transmitido a 666 kilómetros de distancia de la costa en nuestro mar territorial. Desde Isla de Aves, en el corazón del caribe venezolano, aquí estamos con todo nuestro sentimiento patriótico elevado además a la enésima potencia. Aquí está Isla de Aves, en la punta del bolígrafo. Vean la distancia que nos separa de tierra firme del Estado Sucre. Una de las constantes de todos los programas ha sido la exaltación de los valores nacionales de nuestra música, cultura y modos de pensar. En suma, una reafirmación de la venezolanidad. También los artistas y deportistas han tenido su espacio y por qué no recordar la anécdota protagonizada por el Inca Valero. Anoche, yendo a la iglesia, que me iba a casar con mi esposa, fue recibir la llamada de la ministra de Deporte y bueno, para mí el mejor regalo de boda fue estar aquí presente, mi comandante. Se casaron. Anoche. Se casaron ayer. Anoche. Anoche. Bueno, felicidades para siempre. Gracias. Felicidades, felicidades. Ano Presidente es un espacio dirigido por y para el pueblo. En este sentido salimos a la calle para conocer qué piensan sus televidentes. ¿Usted ve el Ano Presidente? Por supuesto, todos los domingos nunca me lo pelo. ¿Por qué lo ve? Bueno, porque habla el comandante con sus sabias palabras y todas sus expresiones. Uno aprende día a día con él y me encanta. Lo admiro tanto. ¿En tu casa lo ven también tus familiares? Sí, toda mi familia. Tanto paterna como materna, todos lo vemos siempre. No, no lo esperamos. Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su nombre? Héctor Blanco. Héctor, ¿usted ve el Ano Presidente? Con mucha frecuencia. ¿Por qué lo ve? Es la única manera de nosotros informarnos, informarnos con más realidad, con más claridad. ¿Por qué? Porque el Presidente nos dice todo, nos cuenta todo, no oculta nada. No podemos terminar este reportaje sobre los 10 años del Ano Presidente sin hacer mención de los trabajadores anónimos que con su esfuerzo llevan todos los domingos el Ano Presidente a sus pantallas. Productores, periodistas, técnicos y obreros que unidos en un solo equipo saben y comprenden la importancia de la labor que realizan. Yo creo que el 90% de las políticas del gobierno son transmitidas a través del programa de los presidentes. Si uno ve toda la historia de lo que es el programa de los presidentes, ve justamente cómo se han ido desarrollando las políticas de este gobierno. Y entonces estar allí, en este caso yo como coordinando, en este caso como trabajadora, conocer muy de cerca cómo se desarrollan esas políticas es una experiencia extraordinaria. En 10 años de historia, el Ano Presidente se ha convertido sin duda alguna en la referencia informativa de la nación. Sin embargo, sus productores aseguran que habrán más innovaciones, una de ellas un mayor acercamiento al pueblo venezolano y también el aprovechamiento de los escenarios internacionales para proyectar los logros alcanzados tras 10 años de revolución bolivariana. Boris Castellano, la noticia. ¡Gracias!